Bueno, quien también ha sido parte de este año, que ya estuvo con nosotros en el programa anterior y quedó pendiente ahí un temita, es Jorge Cobran. Y antes de ir al tema de la estación espacial, esta que me gustó, el tipo este que fue, me eligió no toqué nada, te quiero preguntar, ¿cómo estás terminando el año? Y bueno, descuento que para el 2017 hay una expectativa tremenda por lo que se va a hacer ahí en el Código. No, ahora en enero empiezan las obras, ya del planetario, 180 días. En seis meses el edificio tiene que estar terminado y luego vendrá el equipamiento, así que en menos de un año Santa Fe y la región van a tener su tan ansiado y anhelado y deseado planetario a través de tantas décadas. Si usted se lo perdió, en el programa anterior hablamos del tema de la posibilidad de hacer turismo, digamos, en el espacio, en la estación espacial, ¿costaba cuánto? ¿20 millones? 20 millones de dólares. Si usted tiene 20 millones de dólares, querido amigo o amiga, bueno, puede ir a la estación espacial, digamos, 20 millones de dólares. Y ahora con los bonos de fin de año, creo que... Claro, capaz que sigamos. Escucha, y el tipo este fue, uno que puso la plata y fue. Fueron varios. Pero le dijeron no toqué nada. No, sí. El tema es que ya lo vamos a ver ahora, señor director, va a mostrar algunas imágenes de lo que es el interior de la estación espacial. Realmente es algo muy complejo. Ahí vemos un astronauta. Una observación, por supuesto, de la Tierra. Todo en la ingravidez flotamos. O sea, no se puede caminar. ¿Y cuánto tiempo están estos tipos de ahí? Seis meses. Todo es, digamos, no hay arriba ni abajo. No hay techo, ni piso, ni paredes. Todo es techo, todo es piso y todo es pared. De esta forma se van trasladando de un módulo al otro. Fíjense la cantidad de instrumental, de cablerío. Es impresionante los millones de kilómetros de cable que tiene la estación espacial. Son muchos módulos, tiene el tamaño de un estadio de fútbol. O sea, es el objeto más grande creado por el hombre como satélite. Es lo que más brilla después del Sol, la Luna y Venus. Venus es la estación espacial, cuando la vemos pasar, viaja a 28.000 kilómetros por hora. Fíjense esta imagen, van hacia el ventanal, digamos, que muestra una cápsula Soyuz, que es la que se utiliza para subir y bajar a 400 kilómetros. Ahí vemos nuestro planeta desde arriba, otros módulos que están al costado, digamos, anexados de la estación. Son 14 países que tienen intereses, digamos, que son los que han puesto la plata. La mayor parte, por supuesto, Estados Unidos, después Rusia. Los astronautas que van son de distintas nacionalidades. Ya hubo 50 expediciones y cada expedición son de tres astronautas. Así que son más de 150 los astronautas que ya han estado en la estación espacial desde el año 2000. ¡Eso es feita! Aparte tiene un succionador, porque si no los pelos quedan flotando, claro, y se pueden aspirar y es todo un problema. Pueden entrar en los ojos o en... O sea, no tiene... Es tremendamente limpia. Siempre están limpiando. Por supuesto, ahí es como duermen ellos, tienen pequeños habitáculos donde se introducen para dormir por el hecho de que uno, al dormir, puede originarse un propio accidente, pegar una patada, por ejemplo, o soñar. Y en la ingravidez no hay nada que te frene. Entonces, es una acción y reacción que es interminable. O sea, permanentemente va a estar... Entonces, el hábitat donde ellos duermen está totalmente acolchado. Incluso se pone en un cinturón de seguridad también, ¿no? Ahí vemos la atmósfera de la Tierra, de la estación espacial, realmente es maravilloso. Viaja a 28.000 kilómetros por hora, por lo tanto, ellos tienen 15 días y 15 noches por cada noche y por cada día que tenemos nosotros. Ahí vemos un transbordador cuando se usaban los transbordadores para hacer un acoplamiento. Con los transbordadores se armó la estación porque en la bodega del transbordador llevaron todos los módulos. Salvo los dos primeros. ¿Y los fueron armando? Se fue armando todo con los astronautas trabajando afuera de la estación como si fueran arquitectos espaciales. Construyeron ellos con los astronautas, con sus caminatas, digamos, toda la construcción de este complejo que es realmente de avanzada. O sea que también estamos hablando de arquitectura espacial en este caso. Por supuesto, y hay una arquitectura ya de avanzada de cómo van a ser las viviendas en Marte, por ejemplo, o en la Luna en el futuro o en algún asteroide también. Nos preguntábamos con Marito Vaz cómo será el champán en Marte, pero bueno, ahora voy a hablar con él. Jorjito, bueno, obviamente la mejor de las... Rico va a ser igual. Yo creo que sí. Bueno, no sé, se lo voy a preguntar ahora. Mucha suerte, muchas felicidades. Gracias. Y ya nos veremos el año que viene ya con las obras en marcha. Gracias a ustedes por permitirnos tener este espacio mensual, prácticamente, que lo tenemos fijo. Y bueno, también el apoyo de ustedes que siempre han tenido hacia el CODE y hacia todos los proyectos nuestros. Que no termina con el planetario, ya se lo dije al gobernador, después el planetario viene a otro. Viene más. Tenemos otro. Sigue. Ya tenemos otro ahí reservado. Gracias, Jorjito. Gracias. Bueno, venga, acompáñenme porque me voy al Libre nuevamente a tomarme una copita de champán con mi amigo. ¿Cómo se da el champán en Marte, por ejemplo? Pero qué bárbaro, ¿no? Lo de Kaulan. Ahora, yo por muchísimo menos plata te hago una visita guiada, un turismo de seis meses por toda la cordillera de los Andes, desde Río Negro hasta Salta, en donde te garantizo gravidez total. Y mucha. Y las noches que vas a ver las lunas, Kaulan, vas a ver las estrellas, la Vía Láctea completa. Y más, vas a poder conversar con algunos duendes y todo lo demás. Bueno, querido amigo. Teniendo que reírse un poquito. Sí, por supuesto. Ya estamos sobre el final. Lo último, lo último. Nunca faltan los que para estas fechas, los remedios caseros. Sí. Tomarse la cucharada de aceite antes de tomar y al día siguiente. Perdón, hay gente que lo hace, la cucharada de aceite, que decían que... Y ese tipo de... ¿Qué onda? No sé. Lo de la cucharada de aceite te garantiza escatológicamente una diarrea segura. Así que yo le diría que, por favor, por favor, dejémonos de paparruchadas y de bobadas extremas. Tomemos bueno, digamos. Primero que nada. Para sobrevivir. Siempre algo sólido en el estómago. Segundo, hidratarse. Estamos en verano, nos deshidratamos y con la bebida alcohólica no nos estamos hidratando. A todo lo contrario. O sea, agua, mucha agua, tomarlo con calma, hacer que la reunión sea larga. Cuanto más calmadamente tomemos, más larga va a ser la reunión. Y luego, antes de dormirse, tomarse el último o los dos últimos vasos de agua. Algún protector hepático y dormir, descansar. Nada que ningún brujo o bruja te esté despertando al otro día a las 7, 7 y media de la mañana. Vamos a correr a la costanera, por ejemplo. Pero de verdad, de verdad. Dice, no, pero escuchame, vamos a bajar un poco, vamos a desintoxicar, ¿no? Sí, bueno, eso. La desintoxicación, todo ese tipo de... El cementerio está lleno de imbéciles que hacen eso. Porque después de una noche de fandango, lo mejor es descansar. Es dejar que el cuerpo entre en reposo, que el hígado comience a trabajar solito, va a ir liberando las toxinas. Te despertás, tómate un poquito de agua, seguí durmiendo, seguí descansando. Para eso se hicieron los feriados. A ver, si el 24 de la noche tenemos la conga, el 25, ¿qué es? Coblar, es feriado. Es feriado. Entonces, ¿qué te vas a ir a correr por la costanera? ¿Qué te oí? Nos vamos a andar en bicicleta, que la cinta fija, ¿qué te oí? Hay que depurar. No, depurar. Tipo 2, 3 de la tarde, te metés en la pileta. Y eso, y nada más. Y nada de andar nadando en la pileta. O sea, y chau. Así, tipo hipopótamo, pero de verdad. Querido amigo, quiero... El cuerpo necesita descansar. Quiero brindar con vos porque ahora vamos a hacer un brindis general. Pero con vos, amigo. Sí. Salud. Por vos también, amigo mío. Por este 2016 y los mejores augurios para lo que viene. Y para la familia nuestra. Y a ustedes. Bueno, ahora vamos a correr un poquito esto y vamos a hacer un brindis con quienes están detrás de cámara. Y una vez más, bueno, gracias por habernos acompañado. Así que ya, corremos todo esto y vamos a nuestro final, un brindis entre todos. Y nos despedimos, obviamente, hasta el año que viene. Dale. Bueno, ahora sí nos tenemos que despedir de este ciclo. Nos vamos a volver a encontrar el año que viene, seguro que nos vamos a volver a encontrar otro año más. Le vamos a poner todas las ganas y todas las pilas para que así suceda. Hoy, a esta reunión en la cual grabamos dos programas, los últimos dos del año, bueno, no han podido estar todos los que han pasado por esta casa, pero sí la gran mayoría. Y en nombre de todos ellos que en este momento están a mi lado, desearles a ustedes, bueno, muchas felicidades y hasta el año que viene. Gracias por habernos acompañado, gracias a todos los anunciantes que han hecho posible que estemos al aire durante todas estas temporadas y este año en particular que ha sido muy difícil, muy complicado, pero hemos podido estar gracias a ellos, a ellos y a ustedes, por supuesto, que nos miran. Y gracias también, por supuesto, a esta casa, a Canal 13, que ha sido nuestra casa durante muchísimos años. Muchas felicidades. Feliz año. Hasta el que viene. Bueno, felicidades, felicidades. Felicidades, chicos. Felicidades a los que manejan las cámaras. Felicidades, de verdad. Felicidades, de verdad. Felicidades. Gracias por ver el video.